estamos con diana lenton diana es doctora en antropología e integrante de la red de investigadores en genocidio y política indígena muchas gracias por venir diana qué tal muchas gracias a ustedes en los últimos días con la desaparición de santiago maldonado se estuvo hablando mucho del pueblo mapuche y se estuvieron diciendo muchas cosas algunas muy erradas la desaparición se da en el marco de un conflicto por tierras de lo que se está hablando muy poco cuál es este conflicto bueno es un conflicto que viene desde hace mucho tiempo tiene que ver con una situación en el noroeste de la provincia de chubut donde están entre otras las estancias lo más conocido las estancias de benetton es un lugar donde el noroeste de la provincia de chubut donde hay muchísimas comunidades mapuches y tehuelches algunas son mapuche tehuelche es decir que viven mapuche y tehuelche juntos tiene que ver con el lugar donde se estableció hace mucho tiempo el cacique ñancuche por ejemplo que es uno de los más conocidos es decir tiene una realidad histórica de ser lugar de vivienda de establecimiento de familias mapuche y tehuelche desde hace mucho tiempo de antes y después de las campañas del desierto lo que ocurre después de la campaña del desierto es que gran parte de esa tierra se remata casi un millón de hectáreas van a ser compradas por una compañía inglesa que es la compañía de tierras del sur que lo que hacen es poner ovejas no sigue siendo igual hoy en día sobre todo para la cría de ovejas entonces ese lugar lo pierden los mapuche y los tehuelche y luego durante el siglo 20 en las últimas décadas lo compró la compañía benetton no se lo compra a esta compañía inglesa en el momento en que se establece esa compañía inglesa ya venía digamos fallido la venta ya fue porque ya había leyes que prohibían a partir de 1890 había legislación que trataba de impedir el latifundio entonces se prohibía sobre todo que compañías extranjeras pudieran comprar lotes pegados no de más de tantas hectáreas sin embargo bueno acá se las arreglaron para para hacer la compra y esa compra además todas esas compras de tierras ganadas en la campaña del desierto pasaban a través de la inmobiliaria de adolfo bulrich que atendía desde sus oficinas que son lo que hoy es el patio bulrich no pequeñas oficinas tenía entonces bueno estas ventas sirvieron para la expulsión de los de los mapuche y de los tehuelche de esos lugares de los tehuelche también porque hay gente que piensa se da a creer esto no que los tehuelche serían anteriores y que después los mapuche y los tehuelche coexisten al mismo tiempo y siguen coexistiendo el día de hoy en los mismos territorios y éste y también sirvió para el enriquecimiento de familias que también existen hoy en día este apellido que mencionas recién que tiene a dos parientes en el gabinete nacional una de ellas o más en el ministerio de seguridad dos al menos que por nada ha sido más conocidos patricia burris dijo en los últimos días además que hay que hay un terrorismo mapuche y que está comprobado que ha sido financiado por organizaciones inglesas y todo parte de un concepto que es el de entender al mapuche como un extranjero que le contestamos a esto bueno hay una cuestión primero como que se hizo tradicional un relato tradicional en el nacionalismo argentino que es la del mapuche extranjero y se repite hasta el cansancio que los mapuche en realidad no son originarios del territorio bueno eso no es cierto hay muchísimas crónicas y documentos de sacerdotes comerciantes militares argentinos y extranjeros que recorrían la patagonia y que contaban con quienes se iban encontrando y se iban encontrando con los loncos con los caciques mapuches y tehuelches que estaban habitando la patagonia es decir no no es cierto que vienen de chile lo que sí hay es una presencia tanto mapu en chile como en argentina de población mapuche que en chile es más abundante porque lo que sucedió con las campañas al desierto que tuvieron como distintas políticas la campaña al desierto en argentina tendió a expulsar y muchas familias argentinas digamos familias mapuches que residían en argentina o en lo que luego iba a ser argentina porque en ese momento no era se escapan y se establecen en chile y luego cuando todo se pacifica y que además en chile hacen su propia campaña también lo que se llamó pacificación de la araucanía vuelven o porque años después bueno no les va bien o porque quieren volver a su lugar de origen porque extrañan su lugar de origen vuelven entonces en el momento que vuelven si saben este su abuelo es de chile su abuelo es chileno no en realidad tiene que ver con esto no con las familias que fueron desplazadas a chile después vuelven y aparte bueno en términos de densidad demográfica es mucho más digamos incide mucho más la población mapuche en chile que en argentina allá son más y además se han conservado las comunidades no más ancestrales mientras que como la política ya te digo del lado argentino fue vaciar el territorio entonces las pocas comunidades a las que se les otorgó algún espacio de tierra fue siempre o casi siempre en lugares que no eran los propios los mandaron más al oeste o más al sur porque la idea era despejar todo el terreno que fuera apto para la agricultura y para la ganadería dejarlo vacío y entonces a ellos lo fueron corriendo hacia el oeste y hacia el sur entonces vos tenés que a los que tradicionalmente vivían en la zona que hoy es en neuquén al norte los mandaron a río negro los que vivían en río negro los van mandando a chubut y así no entonces bueno lo que consigues es un desplazamiento y en cambio en chile por ahí se conservó más la idea de reducir porque también los expropiaron terriblemente del territorio pero les asignaron ciertos espacios que por supuesto quedaron chicos ahora hay un conflicto enorme pero conservaron digamos comunidades en el territorio no no es lo mismo que pasó el argentino entonces eso repercute no se reinterpreta como que los mapuches son chilenos y no es eso además en el momento en que se producen las campañas al desierto todavía la frontera ni siquiera estaba establecida la frontera se establece ya muy a fines del siglo 19 y lo cierto que tanto mapuches como tehuelche porque con los tehuelche pasa lo mismo o sea es menos difundido esto pero los tehuelche también pasaban del lado chileno y nacían del lado chileno también no iban y venían y lo cierto es que son familias que tienen representantes a ambos lados de la cordillera y la cordillera no era una frontera sino que al contrario es el lugar donde están las fuentes de agua donde están las fuentes de recursos es es el lugar que más digamos explotaba económicamente es el lugar donde vivían y es un lugar de encuentro no es un lugar de separación de familias no entonces no tenía sentido establecer una frontera y decir bueno estos son chilenos y otros son argentinos eso es una lectura posterior cuando se establece la frontera y quedan divididos por la mitad como pasó digamos en otros territorios coloniales como ha pasado en áfrica donde los estados se establecen dividiendo por la mitad antiguas etnias y después tener los conflictos que tenés y además de hacer insistencia en esta esta idea de que ser extranjero se hace insistencia en sus metodologías violentas y es y además en una alianza con un poder extranjero el que se representa como enemigo de la argentina entonces nada menos que los ingleses estarían apoyando que yo digo una cuestión de sentido común si los estuvieran apoyando los ingleses hay otros que dicen que los apoyan las farc que los apoya la eta que los apoyan no sé capitales bélicos y uno ve que cada vez que la gendarmería quiere entrar o la policía entra y están bastante indefensos no uno ve que hacen lo que quieren la fuerza de seguridad cuando entran las comunidades donde está el arsenal bélico inglés chileno de la esta de las farc dónde están no que no no lo estamos viendo y en realidad está esto que reflotó la ministra no es un trabajo de inteligencia que hayan hecho sino que bueno es una una cuestión que surgió en algún momento que alguien subió a internet y que se repite en páginas de internet de difusión entonces si uno googlea enseguida salta que es es una ong una fundación que existe en londres donde uno de los directores es un mapuche nacido en chile de apellido mariqueo que es un apellido muy común entre los mapuche y que es un exiliado y esto tiene que ver con que a veces no se entiende que a los pueblos originarios los atraviesan los mismos procesos históricos que a todos los demás entonces ha habido mapuche con collas mocovíes y de todos los pueblos de argentina y de otros países de latinoamérica que han sufrido la represión durante la dictadura y hay gente que se tuvo que ir y hay gente tenemos líderes indígenas desaparecidos líderes que han estado muertos y eso desde el siglo 19 hasta ahora entonces en este caso este dirigente de apellido mariqueo que vive en londres es un señor que se tuvo que ir de chile durante la época de pinochet que se estableció en londres como muchos que fueron a parar a europa eeuu a otros países de américa y que en ese lugar fundó esta organización que es una organización de apoyo mutuo como fundan muchas veces los inmigrantes que van a vivir a otros lugares y que se reúnen para apoyarse mutuamente y además para difundir lo que pasa en sus lugares de origen cuando se han tenido que ir de sus lugares de origen por persecución política entonces es una ong de ayuda y que se dedica a difundir a reenviar porque tampoco es que hacen investigación propia pero tienen una página de internet donde uno puede consultar y ellos difundan los problemas de las comunidades mapuche sobre todo de chile pero como tiene sede en londres y claro que el resto del staff es de londres porque son digamos este amigos y adherentes militantes este por solidaridad que sea un pero no es una organización financiera no es un banco no es una entidad que tengan fondos es simplemente una una ong de apoyo como hay tantas no desde militancia ahora vos entendés que hay alguna intencionalidad detrás de construir un enemigo público en los más su puesto por supuesto es para darle digamos a la al al público elementos para que piense que hay una conspiración internacional y que entonces está bien reprimirlos no como cuando se dijo que eran chilenos entonces que lo interesante es que el autor en especial de este argumento de que los mapuches son chilenos fue stanislau ceballos fue el primero que lo puso por escrito y stanislau ceballos es el que armó el proyecto de extensión de la del proyecto del ministro de guerra roca en 1878 para gestionar el empréstito privado que financiara la campaña del desierto y le pide a stanislau ceballos que le escriba una fundamentación y stanislau ceballos escribe un libro así que se llama la conquista de 15.000 leguas que es donde él pone que los mapuche los araucanos le dice en ese momento los araucanos son chilenos y que por lo tanto está bien hacer la guerra contra ellos y que hay que expulsarlos y eso después quedó y quedó como si fuera conocimiento científico porque lamentablemente hubo parte de la academia durante la primera mitad del siglo 20 sobre todo que abono esa idea pero era una alianza digamos político científica que tenía que ver con el nacionalismo de esa época y entonces se hizo pasar este argumento que es de origen político como si fuera un argumento científico y mucha gente lo compra no hay mucha gente compró incluso en la academia ahora no hay está en el lado ceballos no muestra ninguna prueba digamos como no lo hace ahora tampoco la ministra bulrich no presentan ninguna prueba real de lo que están afirmando sino que son así esas habladurías que pasan por digamos con esos recursos de autoridad no todos sabemos se sabe está confirmado pero uno nunca accede digamos a esas confirmaciones no como lo confirmaron cuando el respecto de la palabra araucano que también en estos días otra vez se reflotó la discusión la palabra araucano no es que esté mal lo que pasa es que es una palabra que no es propia es una palabra poética hay un poeta que fue alonso de arcilla un poeta español que estaba en un soldado además español que estuvo en el fuerte lo que se llamaba la plaza de arauco en chile en el momento en que estaba la guerra entre mapuches y españoles no y él escribe una poesía inspirada en los las epopeyas griegas no donde los personajes son valdivia lautaro caupolicán y entonces él exalta el valor de esos guerreros indígenas los representa como invencibles con eso también exaltaba el valor de los españoles que se lucha luchaban contra guerreros invencibles obviamente pero bueno es un poema es muy lindo para leer también no es un poema muy muy interesante no es tan largo y él llama araucanos a aquellos indígenas mapuches que habitaban en los alrededores de la plaza de arauco y después por extensión todo todo el pueblo los españoles le empiezan a decir araucanos es digo yo hago la simila palabra propia no por supuesto es una palabra española entonces esto lo hemos discutido hasta el cansancio con mucha gente que dice que los mapuches se llamaban a sí mismo araucanos es imposible o sea no no iban a estar poniéndose una palabra española que en prevención para cuando vengan los españoles o sea no tiene sentido es yo digo que es similar el proceso a lo que pasa con la argentina no nos llamamos argentinos siempre está el poema desde el barco centenera que habla de la argentina porque argentina viene de argentum que es la plata en latín entonces está el río de la plata estaba el camino que hacían los españoles para buscar la plata entonces esto era el camino de la argentina y después lo que eran las provincias unidas del río de la plata se empezó a llamar argentina pero no podemos suponer que toda una población ancestral anterior fueran a llamarse argentinos es una digo está bueno que uno tenga como nación un nombre poético pero hay que saber digamos de dónde viene y además hay que saber si uno accede a cabo un consenso en que dejáramos de ser las provincias unidas del río de la plata y nos llamemos argentinos en algún momento se decidió pero los mapuche no aceptaron ese cambio de nombre y hay que respetar los nombres que se da cada uno reflotar esta idea de esta discusión entre los araucanos y los mapuches son o no argentinos habla de un cambio de política en relación a los pueblos originarios desde la asunción de cambiemos y yo creo que tiene que ver con una política favorable a la represión y al ser favorable a la represión por más que se hable de diálogo todo el tiempo va a favorecer discursos que sean digamos no propensos a ni a la discusión ni a la crítica estos discursos que bajan así como en bloque que son este difíciles de cómo decirlo son son difíciles de acceder no porque bajan así como como monolíticos y que tienen que ver con una actitud en lo político también no ninguna apertura al debate lo que eran los valores de integración de interculturalidad están totalmente afuera y nosotros tenemos que empezar a entender que por más que durante mucho tiempo se propuso se creyó que la argentina iba a ser un país cada vez más blanco que acá había un crisol de razas pero el crisol de razas está propuesto para la inmigración pero lo indígena y lo africano quedó afuera de ese crisol de razas y que cada vez íbamos a ser más blancos la historia te muestra otra cosa o sea pueblos que nosotros dábamos por extinguidos los huarpe los charrúa que nos enseñaron en la escuela que estaban extinguidos ahora aparecen en los censos y son un montón entonces somos tenemos 38 comunidades 38 pueblos indígenas en el territorio nacional mucho más de lo que se reconocían ante esto tiene que ver con que hubo políticas de reconocimiento que permitieron lo que por eso hay indígenas sino que los que eran pertenecientes a pueblos originarios ahora lo pueden decir antes se lo tenían que callar pero no es que no estuvieran porque evidentemente la transmisión de las costumbres la transmisión de la lengua se hizo dentro de las casas por ahí no se hacía de manera pública la gente afuera negaba su origen indígena pero dentro de las casas se estaba transmitiendo las costumbres si no no las podríamos tener ahora entonces hay que saber que somos un país diverso entonces lo que están exigiendo en cuanto al reclamo de muchas organizaciones indígenas de todo el país es que la nación argentina se reconozca como una como un estado plurinacional no como un estado como cree mucha gente que es un estado blanco y que cuando hay indígenas de porque vienen de otros países no porque vienen de bolivia porque vienen de chile vienen de paraguay no son argentinos o sea que no están tratando todo lo contrario de lo que dice la ministra no están tratando de negar su pertenencia a la argentina sino que ellos siguen digamos de alguna manera la idea es seguir dentro del estado argentino pero con una política que los reconozca y que les otorgue ciertas autonomías en reconocimiento que son naciones que todos seríamos naciones diferentes componiendo la gran nación argentina no el estado nación argentina como ocurre en este momento no sólo en bolivia ocurre en españa ese reconocimiento o sea son estrategias distintas que han tenido bolivia y españa pero tienen en común eso no que es el reconocimiento de ciertas autonomías que uno dice bueno no es que estén las autonomías las regiones autonómicas españolas no están fuera de españa pero han podido digamos gobernarse de alguna manera a sí mismos con ciertos límites hoy en día además digo para que la gente se pone muy nerviosa sepa hay municipalidades indígenas en algunos lugares del país tener una municipalidad indígena en tilcara en amaicha del valle ahora están en este momento están en el proceso de conformar porque ellos tenían la municipalidad y la comunidad y en realidad son los mismos entonces ahora están en el proceso de ser reconocidos como municipalidad indígena y qué pasó no sé no se fueron del país no 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 es un territorio aparte no es una secesión son simplemente formas de reconocer ciertos derechos para poder convivir no como dicen algunas organizaciones para poder seguir conviviendo en la diversidad en el respeto porque cuando vos no le tenés respeto al otro lo aplasta lo podés aplastar por cierto tiempo pero el conflicto sigue ahí y es lo que pasa en este momento digamos un conflicto de 200 años y que en este momento te explota pero porque explota por la falta de respeto y la falta de diálogo que hubo durante 200 años la desaparición de santiago mal donado trae otra vez a la etapa de los diarios el conflicto indígena en general mapuche en particular que viene de larga data y que además no tiene en mal donado el primer desaparecido los anoté yo porque no pero vos hablas de solano de ávalos de olaire de la primavera que desapareció a fines del año pasado que el hecho de que mal donado sea blanco y de buenos aires hace que esto finalmente salga a la etapa de los diarios si si yo estuve pensando bastante en eso por un lado es cierto no y da un poquito de bronca que haya que esperar que una persona de buenos aires desaparezca lo cierto es que eso le da más visibilidad le da más visibilidad muchos de nosotros y otra gente también reclamó y sigue reclamando por todas estas personas que vos mencionaste el tema es que bueno le da más visibilidad y hace que por ahí los medios de comunicación sobre todo los medios de comunicación hegemónicos buena parte de los sectores políticos se metan en un tema que no se meten sino evidentemente hay una cuestión de ciudadanos de primero de segunda lamentablemente pero por otro lado también yo pensaba esto no no tampoco no digamos no subestimar lo que está pasando con mal donado porque si bien no es el primero que desaparece pero en este caso digamos hubo un despliegue y eso hay que prestar atención hubo un despliegue de fuerzas de seguridad de las que participó el jefe de gabinete del ministerio de seguridad que no es lo que pasó por ejemplo en el caso de daniel solano daniel solano es un muchacho salteño que estaba trabajando en la industria de la fruta en río negro y había pedido no sé si no lo tengo bien presión aumento de sueldo se estaba reclamando por alguna cuestión y bueno ese parece que fue su pecado desapareció comprobada complicidad policial si estaba en un lugar lo chuparon y está demostradísimo por todos lados que es con complicidad policial y con complicidad del poder judicial y del poder de gobierno que no terminan de hacer las investigaciones que hay que hacer incluso hay un lugar donde se sospecha que está el cuerpo y que no lo están revisando porque no sé qué están esperando pero no tenías ahí directamente al ministerio de seguridad haciéndolo desaparecer si tenés fuerzas de seguridad de la provincia no y que es también lo que ha pasado en otras comunidades mapuche donde han desaparecido mapuche que todavía al día de hoy se están reclamando en río negro en chubut también pasó algo por el estilo está el caso de la primavera donde tener la policía de la provincia y la gendarmería implicadas y el gobierno de la provincia ahora lo que yo veo de distinto es que se asoció esta desaparición donde está tan implicado el gobierno nacional con este discurso como decir que tiene mucho que ver el discurso del miedo y del no sé del ataque a la soberanía que es como ir a decir directamente algo habrá hecho no estaba apoyando a terroristas no es a vos tenés todo un encadenamiento que me parece que viene como más típico de los años de la dictadura que lo que venían siendo estas otras desapariciones y además también lo que venía pensando es que al ser la desaparición en un apoyo y yo me estoy acordando de algo que se dijo también te acordás con las las chicas francesas violadas y muertas en salta que también han dado en eje que estaban investigando nunca lo terminamos de saber pero aparentemente era una ong de apoyo a comunidades indígenas o sea lo que también te está diciendo esta desaparición es que los apoyos y yo no tengo ninguna duda que cuando la policía o gendarmería la gendarmería ve al muchacho blanco que saben que está o sea con más bronca también lo van a agarrar no y esto tiene que ver con la represión de la solidaridad porque vos tenés la represión de la protesta la represión de del discurso público y también la represión de la solidaridad es obvio que hoy día la solidaridad no está siendo bien vista por este gobierno en ningún nivel no y que esto también es un ataque de alguna manera a los apoyos no parece cuidado porque no solamente los mapuche van a pagar el pato sino cualquiera que los esté apoyando y hay que salir a demostrar que el apoyo lo vamos a seguir dando viste no que no se puede no se puede por un par de de pavadas digamos que se digan al aire quedarse en casa y estar asustados no sino que al contrario con más razón hay que salir a reclamar diana muchísimas gracias por venir bueno no al contrario gracias